Esto es algo que os da mucha curiosidad. Fijaos que Juan... Él es un ratica. Pero es que en el mundo del padre hay mucho ratica. Con la que llueve Juárez es con la que se va a vender. Correcto. Esto es un punto... Gracias Juan. Es un punto que me olvidaba porque... Esto es importante para la gente. Yo quería que con la que juego yo es con la que se vende y vamos, es más. He venido con entre 3 y 5 grados. O sea, me muero de frío. Creo que en Suecia no voy a pasar tanto frío. Me voy a Suecia pero he decidido venir en moto. Mi segundo viaje express de la semana. Así que por tener un poquito de autonomía, dejo aquí a dormir la motillo y nos vamos a Malmo. Ya que aquí en la T4 hay unos puestecitos con enchufes, una mesa, vamos, un despacho portátil. Y últimamente lo estoy aprovechando bastante. Saco aquí una horita, horita y media. En una hora un poco rara. Pero oye, y ahora me voy a pegar dos horas de vuelo o dos horas y media durmiendo. Estoy roto. Pero lo mejor es que tengo aquí los paneles. Así que apuro al máximo. Bueno, como os decía en el título del vídeo, creo que le pondré ese título porque la verdad es que quería hablaros del tema del Black Friday. Pues entramos en la mejor época del año para comprar material deportivo, sobre todo palas. Deciros que el año pasado yo nos decía que era el mejor momento porque la verdad que después de la pandemia nos quedamos sin material de nada. Y era imposible encontrar ofertas, pero ahora ha cambiado bastante. Lo que el año pasado y el anterior por estas fechas suponía no tener ni una sola pala, es decir, que ya te tenías que ir a las de las próximas temporadas, pues creo que ahora se ha normalizado. Tanto porque las marcas han fabricado más y también porque creo que la demanda ha bajado un poco. Era una locura el consumismo de pádel que teníamos. Recién llegados a Copenhague. Para llegar a ir a Malmo volamos a Copenhague y de ahí, bueno, normalmente cogemos tren o en este caso hoy nos recoge un coche. Estamos aquí con Álvaro y con Bote. ¿Cómo estáis, chavales? Muy buenas. Otro día más en un aeropuerto, ¿no? Sí. Pero vosotros lleváis tú, Ted. No sé si tú has estado en... Yo no he tenido la suerte de Alberto, pero bueno, hoy sí que es verdad que el madrugo ha sido importante. Vamos a tener que levantar bastante prontito. Ya te digo. Y para llegar aquí, lógicamente, en tiempo y hora, pero muy bien. La verdad que el viaje muy bien. Durmiendo. O sea, que no puedo... Yo he mirado para la derecha y de repente veo a un tío con un collarín. Me voy a decir que es rojo. Es rosa, es rosa. Según la gama cromática de cada uno. Sí, con un collarín rosa, le faltaba el antifaz y digo, coño, si estaba Bote ahí y llevamos tres horas ahí como sardinetas. ¿Cómo se hace...? No molesto, ¿eh? No, no, sin duda. Yo llego, me siento, me cogen, me llevas y ya está. Hay que decir que en medio del vuelo yo estaba sobado y de repente nos despiertan, tal, médico, un médico en el avión. Y bueno, creo que ha ido todo bien, que no ha pasado nada, pero vaya, vaya susto. Yo creo que era porque estaba el de detrás nuestro que estaba... Sí, no, pero había otro delante. ¿Ah, sí? Había otra persona delante también que han tenido que atenderla, pero bueno, creo que se ha quedado en nada, así que afortunadamente. Siempre que vengo a Escandinavia me llama la atención las puertas de los hoteles que se abren hacia el pasillo, que solo las he visto aquí, la verdad. Creo que a estas alturas del blog todavía no os he contado qué hago en Malmo cuando mis chicas perdieron ayer. Yo venía de... bueno, como no me he puesto al día todavía con los blogs, pues claro, todavía no habéis visto lo que ha pasado. Pero estuve, a principios de semana, estuve en Londres. Fui a Londres, bueno, a tratar de embujar el pádel. Imagino que cuando estéis viendo este ya habréis visto anterior. El caso es que no me daba tiempo a estar con Karol y con Jensen en el primer partido. Perdieron ayer, de hecho, contra Marrero y Delphi. Y bueno, pues hoy lo que tenemos es la presentación aquí... De momento creo que no puedo enseñaros gran cosa, pero tenemos la presentación de la nueva pala de Lebron. Lo que va a hacer va a volar... Y es que no sé si os lo puedo contar, pero bueno, sacan una edición especial más pro, ¿vale? Al final del vídeo, si durante la charla nos cuentan cosas y puedo contaros, os diré. Pero bueno, tiene la verdad muy buena pinta, así que tenemos una presentación paralela a lo que es el torneo. Así que nada, varias actividades que vamos a ir haciendo. Ahora vamos a ir al Malmo Arena y os lo voy a enseñar para que veáis también cómo es el torneo por fuera. Pero vamos, que me vais a ver así un poco más de civil, no me vais a ver tanto en pista. Bueno, como podéis ver, Juan lleva desde el 2017. Y aquí podéis ir viendo cuáles han sido sus... Bueno, sus armas, ¿no? Los que sois seguidores de Lebron, esto ya lo conocéis. Podemos ver todas las actualizaciones que ha ido sufriendo la Viper. Aquí ya pasa de fibra de vidrio a carbono. Y bueno, ahí detrás, estas son las últimas versiones. Tenemos 2020, 2021, 2022. Que aquí podéis ver, esto es algo que os da mucha curiosidad. Fijaos que Juan le quita el puño original y pone encima el Overgrip. La última vez nos dijo que ponía dos, pero bueno, que había ido cambiando y que le pone dos Overgrips. Recordad la diferencia entre puño y Overgrip, ¿vale? El Overgrip va directamente sobre el carbono. Y bueno, veis que la pala es rugosa y a la vez tiene así como un acabado brillo. Los que seguís mis vídeos ya sabéis que yo, esta en concreto, este modelo en concreto, la meto dentro del top 3 de palas de ataque. Y la noto muy muy liviana, esta es la pala de Juan directamente. La noto súper liviana. Se mueve muy fácilmente. Yo no sé si me dijo la última vez que hablamos que estaba en unos 360 y poco. Intentad dejaros el enlace por aquí para que veáis la charla que tuvimos con él que nos contaba las especificaciones de su pala. Así que bueno, esta es 2022 con la que actualmente sigue jugando. Y aquí detrás, que no lo podéis ver todavía, tenemos la que será su siguiente arma. Y bueno, pues yo creo que a los que sois seguidores de Babolat os va a gustar. Ya sabéis, es una de mis palas preferidas y estoy seguro de que os va a seguir gustando muchísimo. Viene con alguna novedad, ya lo vais a ver cuando lo veáis, os daréis cuenta de lo que os quería decir. Ahora vamos a conocer la versión sueca de las Campurrianas. Que las tienen aquí. Tú no las has probado, eh? No, 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 estas son las de dieta. Estas son las de dieta. Estas son las de dieta. Estas son las Jersey. Siempre. Álvaro, ¿qué pasa en el aeropuerto? ¿Cómo has llegado? Pues sí, hemos llegado, por suerte, porque mira, justo hemos tirado hacia la salida. Y claro, no veíamos ningún cartel, no sabíamos dónde teníamos que ir. Y de repente, bueno, Alberto ha tenido la suerte de caminar para la derecha. Ha visto un cartel muy pequeñito en un móvil que ponía Álvaro Bablot. Y ha deducido que era yo y que era de Babolat. Entonces nada, hemos ido a preguntar al señor y efectivamente así ha sido. Pero vamos, lo hemos visto de chiripa porque nos llevamos ya a coger un taxi directo. Claro que deja de ser periodista para ser inspector. Totalmente. Antes os he dicho que el peso era 360 y algo. Mentira. Me acaban de confirmar que el peso con el que juega Lebrón es 358359. Una barbaridad de ligero. No sé de hecho si hay alguno de vosotros que juega con una pala tan ligera. Pero en su caso como, bueno, le gusta manejar la pala rápido. Y fijaos que él acelera y mueve la muñeca rápidamente. Pues es una pala muy, muy ligerita. Lo digo para aquellos que sois de meterle peso a la pala. Pues oye, hay gente que juega, en su caso se le da bastante bien. O sea que hay gente que juega con palas más ligeras. Con esto empezó todo y el filtro del Neandertal que hay en Snapchat. De menos a más. ¿Sabes? ¿Qué te opinas Felipe? ¿Tú crees que con alguna de estas palas que son del Lobo jugarías bien? Yo creo, vamos a ver. Sí, yo jugaría bien con todas, ¿no? Yo jugaría bien con todas. Viendo la evolución, la verdad que... Habéis visto que aquí ya es de fibra de vidrio, ¿eh? ¿Aquella? Esta. Sí. Estas fueron los... Estas fueron los comienzos de Juan. De hecho, yo lo vi jugar en Alicante con esta pala. En Alicante con esta pala. Me parece que ha habido una evolución muy positiva y que forma parte de... Se han ido haciendo grandes en el mundo del pádel tanto Juan como Abolat en una línea ascendente. ¿Y esto de aquí que no me vas a enseñarlo? Esto me parece una auténtica locura. ¿Puedo...? Pero no se puede grabar. No se puede grabar. Sí, sí. Se la puedes coger pero yo te tengo que tapar. Vale. Solo se ve la carita. ¿Me vas a poner un emoji? Vale, pues... Me parece un... Un locurón. Me parece... Fantástica. O sea... No le va... Estoy con Felipe, equipo. Que me aburro mucho de estar yo solo en la cámara. En el vídeo de hoy, yo creo que el título va a ser el Black Friday porque era lo que llevo intentando contaros desde el inicio. Tenemos ahí cuatro palas. Fíjate que eran las palas de LeBron y son palas antiguas. Yo... Mi opinión, ¿vale? Todo... Para mí hasta ahora... My opinion. My opinion. ¿Qué tal vas con el inglés? Soy bilingüe. Ya es que pienso en inglés. Lo que os quería decir es que... Realmente, a ver... Todos aquellos que queráis la nueva tecnología... Os decía... Ahí tenemos cuatro palas de LeBron. Antiguas... Y... Una nueva. Estará el que quiera tener la pala nueva... Que lógicamente tendrá sus mejoras... Y sobre todo está más actualizada, ¿no? Pero... La realidad es que las palas desde hace unos años son bastante buenas. En la pandemia era imposible. O sea, con lo de la pandemia... Fue imposible comprarte una pala en rebajas en Black Friday... Porque habían acabado todas. Pero a día de hoy sobran. Así que... Mi recomendación es... Primero... No os preocupéis... Esto es una pregunta que me hacen mucho. No sé si alguna vez se te ha pasado por la cabeza. Vas a una tienda y ves una pala de hace dos años. Sí. A muy buen precio. ¿Esa pala estará bien? O se... O le pasa como a los jamones? O a los vinos, ¿no? Yo... Yo me... Yo doy... My opinion... Siempre es... Yo me cogería la de la temporada actual. ¿Por qué? ¿Lo puedo decir eso o cortamos? Sí, sí. Vale. O sea... Mi opinión es... Yo siempre me cogería la pala actual. O sea, la pala actual o de la temporada actual. Yo es que soy un roñoso, eh, chicos. Él es un ratica. Pero es que en el mundo del padre hay mucho... mucho ratica. ¿Jelote? Hay mucho ratica. Yo me cogería, sinceramente, la pala de la temporada actual. Porque como buen paquete y buen jugador amateur, siempre quiero tener lo último. Jajaja. Tenemos un vídeo sobre esto. Lo dejo por aquí. Siempre quiero tener lo último. Yo no, chicos. Yo... Yo te rateo. Yo... A ver, obviamente, si es una pala de hace tres, cuatro temporadas que ya realmente los materiales han evolucionado mucho, pues obviamente no. Pero una palita de la de 2022 comprada en diciembre del 2022 es mucho bueno, Mico. Buen precio, buen precio. Mucho bueno. Claro. Eso sí. Pero si es del 2020, no. Es verdad que luego hay palas... And the man on the heart. Jajaja. Vais a tener palas que sí que evolucionan. O sea, si ya te pegan un salto, pues oye, sí. Pero... Bueno, esa es mi opinión, eh. Ya os digo. Yo no... Ahora no estoy pensando en vender producto ni mucho menos, sino que os hablo realmente como lo siento. Estoy pensando en la cuesta de enero. La cuesta de enero, tío, que es muy jodida. Es muy jodida. Cuesta de enero. Y luego depende de los productos, ¿vale? Ya os digo que no todo evoluciona. Por ejemplo, las nuevas zapatillas Bobolat, que no me han dejado todavía hablar de ellas. Sí, sí, sí. Me las han visto. Las han visto. Son una pasada. ¿Lo último? Lo último. Y me pasó este año con las AT10 Lux. Entonces, yo qué os diría. Os voy a hacer un vídeo, a ver si me da para la semana pasada, la semana próxima, a haceros un vídeo de lo que para mí ha sido. De lo que he probado, lo mejor. ¿Qué te está descojonando? Lo de la semana pasada, ¿no? Tengo un jaleo porque este vídeo va a salir. A ver si no sabes cuándo. Claro. Me quedan tres vídeos para publicar. Me quedan tres vídeos. Pues estamos en el culo del mundo, así que puede darle cuando quieras. Efectivamente. Así que lo he dicho, chicos, que os preparo un vídeo con las cosas que a mí más me han gustado. Y eso os cuento. Ahora está terminando Lebrón. Vamos a hacer la presentación de la pala y luego nos vamos a cenar al hotel. Dubai. Oye, por cierto, seguid a este hombre que se ha hecho unos vlogs muy chulos. Se ha hecho un canal con videovlogs. A mí me gustan. Y necesito followers. Seguidle ahí. Los dejo por aquí. Energy Paddle, ¿no? Youtube. Energy Paddle. Chao, chao. No, no, al revés, al revés. Es que yo lo exigía así. Yo quería una pala para que todo el mundo pudiese jugar a su gusto y creo que era la mejor manera también para que todo el mundo se pueda jugar fácilmente a una pala. Claro. ¿Sabes? Entonces, yo no quería solo, como todo más o menos siempre ha sido la vida y suele pasar, que tanto los deportes a lo mejor una bota de aluminio prefiere de taco de goma y otros prefieren de aluminio, pues esto es igual en una raqueta de Paddle. Uno prefiere que tenga una pala blanda y después se vende una pala dura. Pero en este caso, yo quería que con la que juego yo es con la que se vende. Un poco más de una pala. ¡Gracias! Mira la cara que se te queda cuando has pillado. Bye. Gracias. Has pillado, ¿eh? Has pillado, ¿eh? ¡Has pillado! A ver, la caja la podemos enseñar. ¿Has pillado? Mira, yo he pillado… Yo he pillado mucha gente. Hemos pillado dos. Mira. Esta es la que ha pillado Felipe. Pero le faltan las gafas. ¿Le faltan las gafas? Le faltan las gafas. pero con este logo velaría bien aquí no esta es una de álvaro y otra es de la comunidad mejor a tu padre exacto chavales venga antes de que se arrepientan bueno día terminado ha sido intenso la verdad pero blog y vídeo terminado ya ya tenemos todo el contenido para la verdad que para cuando hago este tipo de charlas con jugadores y sobre todo en concreto con juan que siempre leo los comentarios y yo sé que juan ha cometido errores como todos y sé que muchas veces las críticas que le caen le caen con toda la razón pero de verdad es muy buen chico es un tío es un tío noble yo sé que solamente atendiendo lo que veis a veces en pista es normal que no lo podéis llegar a ver pero en serio es un tío noble así que nada team que me voy a la cama que estoy reventado nos seguimos viendo y nos vemos con más tutoriales un abrazo muy fuerte buenas noches